El FreeSol es un evento que organiza la Comunidad de Sojo Libre de Río Cuarto, en el cual nosotros participamos, hay un montón de personas, hay otros profes de la universidad, hay alumnos también de la universidad. Las características del evento es un evento que ayuda a los interesados en conocer los aspectos de la cultura libre y de Sojo Libre a interiorizarse. ¿Se van a desarrollar charlas, talleres? El evento consta de dos partes. Es un festival de instalación de Sojo Libre, entonces la gente va a ir con sus máquinas a que lo instalen. Y por otra parte, hay presentaciones, charlas, tutoriales, talleres. La idea es que participe todo el que esté interesado. ¿Y cómo se está trabajando desde el programa de Sojo Libre de la Facultad? ¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando? Bueno, en cuestiones concretamente como el FreeSol, estamos trabajando activamente y después estamos acompañando a los alumnos y a los profesores de la facultad en sus necesidades y en tratar de que vean al Sojo Libre como una herramienta más para sus actividades. Tenemos una página web donde tenemos todo el detalle del festival. La página web es freesol.info. Esa es la página web oficial. Ahí está todo el FreeSol. Ahí van a ver todo el FreeSol en Latinoamérica. Y si ubican en Argentina y en Río Cuarto, están los datos del evento nuestro.